Panal TV En estos momentos tomé la decisión de renunciar a la sexta regiduría de la planilla de Patricia Durán Ya que no estoy de acuerdo cómo se está manejando dentro del partido las estructuras, los apoyos, el trabajo, la división interna que hay Por lo mismo le agradezco a mi equipo, a los transportistas que están conmigo, a todo el trabajo que hemos realizado Que se sumen a mi proyecto de venir y empezar a trabajar con Angélica Moya Le agradezco mucho al partido Acción Nacional que nos respalde, que nos abra sus puertas Y que nos ayude a sumar por el bienestar de nosotros los naucalpenses Vecinos, vecinas, amigos, compañeros Con cariño y con respeto les digo Vamos a sumar en este nuevo proyecto con una fuerza Que aquí nos van a respaldar para poder llegar y hacer el Naucalpan Que hemos estado tratando de tener Es momento de voltear a ver al partido Acción Nacional y sumar con ellos De antemano les agradezco la apertura, les agradezco la confianza Y vamos a seguir trabajando Muchas gracias Estoy muy contento de recibir a Christophe Gore a este gran proyecto de Acción Nacional Un proyecto en Naucalpan que va hacia adelante Que en todas las mediciones que tenemos y en los trackings que tenemos Vamos más de 20 puntos arriba Christophe tiene un gran apoyo de transportistas, de empresarios Y estoy seguro que con esta adhesión al proyecto de Angélica Moya Le va a dar un impulso más grande Y vamos a estar ganando sin ningún problema Naucalpan Christophe te doy la bienvenida Como presidente de la Comisión Política del Partido de Acción Nacional En el Estado de México Es muy relevante esta adhesión a 18, 19 días De la elección Porque marca lo que va a pasar en Naucalpan Vamos a ganar con los mejores perfiles Con la mejor candidata Con los mejores candidatos a diputados, a diputadas Y con Christophe También en este proyecto le da más fortaleza A la campaña en Naucalpan Que no tenemos duda Que vamos a ganar el municipio de Naucalpan Panal TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!